En las brumas del tiempo, un eco de pasos y leyendas despierta la historia. El arqueólogo Alfonso Fanjul se adentra en la oscuridad de una cueva escondida dispuesto a desvelar los tesoros ocultos que duermen en las entrañas de la tierra. Esas dos monedas se convierten en casi 50 monedas, nada más empezar a mover esa arena. Sumamos varios cientos. Lo que no sabíamos en ese momento del hallazgo es que estábamos a punto de descubrir y rescatar el mayor tesoro romano en cueva hallado hasta el momento en España. Yo recuerdo que inmediatamente dije, bueno, pero si los romanos no vivían en cuevas. Susurros del viento como suspiros de dioses olvidados envuelven este lugar.